Un gusto que estén nuevamente acompañándonos en una emisión más de Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, acá las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Le comento que Jon Bon Jovi se hizo maestro de música en esta cuarentena. La estrella del rock Jon Bon Jovi ofreció una clase virtual a los alumnos de una escuela de Palm Beach Gardens en la Florida. Jon se conectó desde su hogar y se enlazó con varios niños, a quienes les enseñó una canción que habla sobre no poder ir a la escuela durante la pandemia. Cabe destacar que la idea fue del profesor de ese mismo colegio, quien es un gran fanático del rockero, así que no dudó en contactarlo para hacerle la propuesta formal, y él muy gustosamente aceptó y los niños tuvieron a una verdadera leyenda del rock como maestro de música por un día. Y fuertes rumores aseguran de que la rapera australiana Iggy Azalea está embarazada y no quiere que nadie lo sepa. Una fuente del sitio Gossip of the City afirma que la rapera australiana Iggy Azalea dará a luz a su primer hijo en cualquier momento en el estado de Atlanta. Los detalles de cuándo exactamente dará a luz siguen siendo desconocidos, aunque la publicación dice que será muy pronto. Además, la publicación afirma de que Iggy está editando todas sus fotografías en las redes sociales para que parezca que no está embarazada, pero desde que su pancita empezó a crecer, se ha vuelto difícil de ocultar y por ello ha evitado ser fotografiada. Hasta el momento Iggy no ha respondido a las especulaciones. Y la mexicana Paulina Rubio ha tomado con bastante humor, pues el video que subió a sus redes sociales, donde muchos se quedaron bastante extrañados por lo perturbador del video. El pasado fin de semana, Paulina Rubio ofreció una imagen un poco insólita. No solo le costaba vocalizar, sino que también hacía movimientos un tanto erráticos, lo que rápidamente provocó un sinfín de comentarios. Lo cierto es que Paulina, en lugar de quedarse callada, también ha hecho un montaje de esa transmisión en el que aparece viéndolo y reaccionando a los momentos más extraños, haciendo muecas y bebiendo de una botella. Una prueba más que clara de que a la chica dorada no le importa demasiado lo que la red pueda opinar al respecto. Algunos hasta sugirieron que estaba borracha o bajo los efectos de alguna droga. De verdad de qué Paulina nos está extrañando con este comportamiento errático. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo me despido hasta aquí invitándoles que siempre hagamos caso de las recomendaciones que nos ha hecho el gobierno y sigamos siempre en casa. Yo soy Héctor Acosta, hasta acá con las noticias, nos vemos hasta la próxima.